Arturo González 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 Algo más de la gran orquesta de don Arturo González Con el sombrero y su pañuelo Zapatea la jarada aquí en Tequín Mucho carico para la bombísima Estefani Núñez Méndez ¡Gracias! 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 Algo más de la gran orquesta de don Arturo González Con el sombrero y su pañuelo Zapatea la jarada aquí en Tequín ¡Chucata! ¡Gracias! Un buen saludo para Diana García Bienvenido a Chucatán Para buen amigo, Víctor Torres ¡Gracias! 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 Y así lo baila Joel González Te quites una villa sin igual Porque tienes su tradición Las fiestas del patrón no hay igual Y pues solo en Tequit se ve Joel presente está en esta noche regional Bailando con vigor las jaranas del maya También le gusta ver a los doneros del cartel Devotos al señor patrón de Tequit